suscríbete a franco leccionista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis vídeos también me apoyarías a ser de miembro aquí puedes ver los beneficios también suscríbete aquí mi franco mi canal de previsiones de los kidsmere suscríbete y aprieta la campanita también sin más pero me lo comencemos con el vídeo que una happy land ya un nuevo vídeo en el canal de franco leccionista si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal ayúdame a llegar a 5 mil suscriptores generalmente la meta era que lleguemos a los otros suscriptores pero ya no termina el año así que no creo que lo hacemos pero por lo menos podemos llegar a 5 mil para que el próximo lleguemos a otros 5 mil suscriptores y llegamos a 10 mil ojalá bueno chicos pregunté afuera campeón que promoción trae en septiembre y me dijeron que están los pitufos eso fue el de domingo por acá voy a ver el mensaje porque mi otro celular está roto y lo tenía ahí el mensaje de facebook la próxima vez está más pendiente pero bueno aquí tenemos los juguetes que pueden contar ahí en tiktok y bueno vemos que están esos demonios super afuera que me gustan mucho los pitufos y sabemos quiénes saben eso si siguen al canal y bueno bueno chicos esos son los juguetes que están en el mes de septiembre de los pitufos realmente yo esperaba una función mejor o sea porque tienen que sacar los pinches pitufos bueno el punto es el mejor promocion para mí de peña campeón que os puede extrañar siguen queridos que es dictun noventas si ustedes no saben de qué estoy hablando es de la promoción pasada de agosto y ahora pues bueno chicos recuerden dejar un like no funciona adiós